bueno si le gasto si le gasto no pues ya eso sería lo último entonces miren y acá pues seguimos creo que sería mejor que apruebe a ver si donde si digo yo no de él no tenga pena ahí vamos a ver ahorita si cae ahí está ya ves miren se ha hecho la la verdad que el día de hoy tenemos que hacer una una limpieza vamos a limpiar de lo que es la pila la mayor parte de cositas dicen ellos dicen ellos de que acá si puede no tengo pena hay mucho que mejor así nos va indicando que lo que hay que hacer bueno entonces van a lograr la pila ustedes porque si realmente pues por cierto pues ella y doña leida estaba acá explicando de que la pila la van a cada cuanto lavan su pila usted cada cuatro días cada cuatro días si pues ahorita vas a hablar de nuevo de eso no se preocupe vamos a hacer todo todo acá listo para que ustedes estén un poco más cómodos yo siento que es más acá dentro si allá afuera yo pienso de que igual se va a volver a poner por eso yo le estaba comentando usted verdad de que si si pudiéramos lavar un poco de ropa las patojas si van a lavar un poco de ropa de ustedes así les ayudamos en algo va si cabal así este lo que es china eva este marta podría ayudarles uno de esta pila y la otra en otra pila la ropa del abuelo pues la vamos a lavar nosotros de hecho pues por eso trajimos jabón ajá así pues nosotros le damos bastante a ustedes ajá así que no tenga pena de que igual pues a eso hemos venido a apoyarles y pues sí así es entonces miren también las patojas allá aquí andan miren ya en lo que es este de la limpieza están barriendo acá bueno miren ve ya las chicas pues yo pienso que ya solo aquí el pedacito les falta a marta yo pienso que de acá mismo también digo si va así les dijeron a de ver así que acá pasa el cerco ustedes miren sí pues entonces sí y pues estamos dándola a conocer allí a ustedes día tras día pues como sí como como ya no pueden en cuanto a la pareja y sus hijos sí sus hijas pero ya ya están grandes de edad sí así es entonces por acá pues ya las chicas también que andan en lo que es la limpieza de del patio y van a ver cómo va a quedar oh sí sí no no también pues eso ahorita va empezando y pues ya iba por ahí anda ya recogiendo lo que es la basura dice de que orden en hora fuerte y el cómo se llama este chavo se fue porque ah se enfermó se enfermó sí así también pues este sí se fue estaba vomitando sangre por cierto yo no yo no me di cuenta pero bueno ahí sí que siga mejor aquel compañero entonces por acá pues ya está china y parla en la limpieza de qué estás secreteando no viene a interrumpir estaba contando un chismo o viene a interrumpir aquí ajá ahí se va a chismar ¿dónde te viva? ¿cómo caes? soltalo aquí que olvídate cuidado ahí porque aquí hay cloro se le va a pegar a su sí no eso le está diciendo que aquí va a quedar cloro ya casi va mejorando si va alabando o sea que sí está bastante sucio cuando uno se va a lavar echarle un poquito de agua no yo pienso de que está bueno de que se deje en cloro por unos minutos digo yo sería bueno que se dejara en cloro por unos 20 minutos se va a secar y se va a volver a secar cuidado porque tiene cloro deberías de agarrar ese agua en la polangana ajá eso esa mujer vale oro miren algún día voy a conseguir uno mucho miren miren bueno voy a mojar la cámara que me va a enseñar el agua también está bien miren ahorita ahorita estamos tratando de la manera bueno no vamos a dejar al 100% pero igual estamos haciendo el esfuerzo acá pues de que acá pues quede algo brillante también vamos a tratar de manejar todo todo ordenado y limpio si así es eso es el propósito de nosotros ahorita exacto porque igual eh les digo de que a eso también pues es lo que nosotros queremos dedicarnos de ahora en adelante el apoyar pues y buscar familias que necesiten nuestro apoyo y también no solo nosotros sino que también de ustedes todavía no porque ahorita están sacando lo que es la sociedad adentro ahorita vamos a sacar todo toda esta vamos a limpiar aquí y luego vamos a empezar a lavar luego así vamos a dejar todo todo este bien ordenado bueno qué van a hacer chicas aquí vamos a a abrir la leña ven que ahorita ya viene el tiempo de agua para mojar la leña y así como es pues están un poco así bajados de suvedad se cansan si pues no si me parece bien este que le den ahí pues al al orden de la leña y miren pues acá es donde van a acomodar todo ahí tienen cuidado siempre ahí con los trozos porque no se le quiega más algún alacrán si va va entonces ya las chicas pues miren toda toda la tarea que tienen que esquivar por acá y también pues ordenar bien todo lo que es ahí adentro para que esto se quede pues bien bonito que quede todo al 100 así de que esperamos de que este video pues les vaya a gustar ya que ustedes también pedían algo diferente y querían ver pues en lo que es parte de estar ayudándole abuelitos también y pues a eso es lo que exactamente hemos venido ahora doña leida yo creo que se van a sacarnos por qué si pues bueno ahí tiene cuidado ahí Marta ahí tiene cuidado porque si no es es buena leña puro cablote yo pienso que solo es eso va Eva solo es eso lo que está ahí es si pues y ordenar todo lo que está acá bueno entonces algo que quieran decirle al público que ustedes ustedes a los amigos ahí que están van que lo apoyen acá a estos amigos de los abuelitos va yo sé que como nosotros no lo podemos poder apoyar pero primeramente ya son algunos de los instructores ahí pueden poner la bendición acá con los abuelos y nosotros con mucho gusto venimos aquí con ellos así es si pues no entonces vamos a respetar la privacidad de cada persona adentro no dijo por eso no fuimos a hacer limpieza si pues ajá entonces ahorita mejor vamos a hacer que tal buenas si pues entonces buenas nena entonces doña Leita pues créame que para nosotros es un gusto el poder estar acá gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares se les agradece de todo corazón y pues como lo decimos nosotros si alguna persona pues quisiera apoyarles acá con una laminita o con lo que de su corazón nada más que hacerlo pues igual lo pueden hacer se pueden comunicar allá con Mr. Charlie y él pues este entonces miren que lo que más les interesa a ellos es arreglar acá su cocinita ya que también son muy pequeñitas ya que en invierno también se les llueve demasiado ahorita ya está quedando un poco más más calidad si pues quedando un poco más calidad aquí para que ellos estén un poco más cómodos así es ya está un poco más cómodos y si es posible también les vamos a hacer comida para que ellos puedan almorzar si también porque yo creo que ya va siendo hora creo porque lo que vamos a hacer ahorita después de esto es lavarle la ropa al abuelito vamos a poner ahí a la Eva a la Marta para que lave ropa si pues a China también ya que es China Marta ¿qué dice? ¿a lavar ropa o no? ¿a lavar ropa o no? sí como a dar la leña puede lavar ropa Marta Marta puede lavar ropa puede que mentira sí pues entonces amigos vamos a mostrarles acá lo último cómo ha quedado todo esto y pues miren y salida acá ¿ve? ¿sí va? se le quitó se le quitó lo que se tuvo sí ahorita vamos a darle otra garbada aparte de esta ¿va? sí pues nosotros estamos dejando que este agua suba un poquito para que uno lo pueda ah ya cepillar más que todo y enjuagar bien bien ajá bueno entonces vamos a continuar ustedes